Boca vuelve a buscar un central para reemplazar a Valentini, me lo pidió Riquelme. Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. Ante la posible salida de Nicolás Valentini, Juan Román Riquelme está enfocado en asegurar un defensor que pueda cubrir esa posición en Boca. El presidente del club no quiere perder a Valentini, pero en caso de que se concrete su partida, buscará una alternativa para Marco Rojo. En este contexto, Riquelme ha vuelto a interesarse en Gastón Hernández de San Lorenzo, a quien ya buscó hace seis meses para reforzar las filas de Boca. Matías Lammens, presidente de San Lorenzo, reveló el interés de Riquelme, diciendo, Hernández, uno de los mejores centrales de Argentina, y voy a contar una infidencia, me llamó Juan Román Riquelme hace seis meses para pedírmelo. La posible salida de Nicolás Valentini ha vuelto a poner a Hernández en la mira de Boca. Aunque Boca ha realizado algunos sondeos por Hernández, Racing también tiene interés en el defensor, lo que podría generar una competencia por su fichaje. La necesidad de reforzar la defensa en medio de la partida de Valentini destaca la importancia que Riquelme le atribuye a la posición y la urgencia de encontrar una solución adecuada. Gracias por ver el video.